Todo este camino entablado en el que me encuentro tiene una distancia de tres cuartos de milla. Esto aquí en Palmas del Mar es un plus que le pueden agregar si por casualidad se quedan aquí en Airbnb o algo así, pues ya lo saben. Allá abajo está como pueden ver el caminito. Uepa mi gente que es la que hay, sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo del canal de Alexis Rosado. Hoy nos encontramos en el municipio de Humacao y si se preguntan qué estoy haciendo acá en Humacao, bueno les cuento que aquí en Palmas del Mar hay un bosque. Mi gente un bosque bien bonito, ya me encuentro en el lugar. El bosque lleva el nombre de Pterocarpus Forest. Así que ya lo saben, ese es el contenido de hoy. Sigan conmigo aquí para que lo conozcan conmigo. Y bueno mi gente, comenzamos el vídeo mostrándole a ustedes lo que es el estacionamiento, que es ese lugar que está ahí. Ahí es donde el GPS los va a dejar cuando vengan para acá. Inician este camino y rápidamente se van a encontrar ahí en pantalla con el horario que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Visitas de noche están prohibidas. Fuimos mi gente. Y comenzando el camino se van a encontrar con ese laguay de pantano a la derecha. El camino está bien marcado, está bien fácil para caminarlo. Estás aquí rodeado de muchos diferentes tipos de plantas. Hoy es un día que está bastante nublado, así que aquí no hace nada de calor. Y a dos minutos más o menos caminando, de donde inició este recorrido, se encuentra ahí un área de baños y en este camino siempre van a estar viendo estos tipos de ródulo, que este pues no está en muy buen estado, pero dice que tenemos aquí el ortengón, que es este tipo de planta que tienen en pantalla aquí conmigo. Y uno si guarda aquí silencio y camina en el bosque. Mi gente, son ahora mismo más o menos las 4 y media de la tarde y ya se están poniendo a escuchar los coquis. Escuchen. El lugar está bien hermoso, mi gente. No creo que la cámara le haga justicia a estar aquí. Eso sí, siempre van a estar viendo esas zonas pantanosas. Y eso cuando llueve mucho suele crecer más de lo normal. Miren aquí con lo que me topé. Hay aquí como una subidita por un mirador. Estaremos próximamente subiendo allá arriba. Aquí nos dan la bienvenida oficial. Bienvenido al bosque Terocarpus. Aquí nos explican lo que es el concepto del bosque y todas las especies que habitan en ella. Miren aquí alrededor cómo se ve este lugar. Bueno mi gente, ya subí a lo más alto de este mirador. Yo diría que son como 5 pisos más o menos subiendo. Pero miren, estoy en lo alto aquí con los árboles. Mientras va subiendo, sientes el cambio de clima. Cómo se va poniendo más frío. Aquí, cuando subes aquí, te encuentras con esto. Aunque honestamente, uno mira y está todo oscuro. No se ve nada. Sin embargo, recomiendo sí que suban y vivan la experiencia completa. Porque está bonito. Así que ya lo saben. Y mi gente, ahora les muestro aquí más o menos para que tengan referencia de la altura. Allá abajo está, como pueden ver, el caminito. Debo decir que estas tablas están bien sólidas. Nunca sentí que se estuviese temblando cuando pisaba ni nada. Sobre el momento 2023, se encuentran en buenas condiciones. Miren allá abajo, otro piso que tiene este mirador. Y nada, el corillo. Seguimos. Por aquí les voy mostrando más o menos para que vean lo bien construidas que están estas escaleras de madera. Voy a ir ahora, vamos a llamar eso ahí un gasevito. Vamos para ir ahora. Aquí estamos, mira, bien cerquita de las plantas. Y ahora ya estamos aquí, en este gasevito. Esto está bueno si llueve. Se pueden aquí aguarecer. Les voy a dar la vueltita aquí para que puedan apreciar. Seguimos por el gorillo. Ahora ya me encuentro debajo del mirador que les acabo de mostrar. De ese camino hacia acá fue que vinimos. Ahora vamos a ir entrando a lo que es un entablado que va dentro de todo este bosque. Así que pendiente que les va a encantar. Bueno, iniciando lo que es el recorrido al entablado, tenemos aquí el letrero que nos orienta sobre qué es el árbol pterocarpus. Así que se llama este bosque. O también llamado paro de pollo. Aquí hay una descripción. Se lo voy a dejar en pantalla para que lo puedan apreciar. Más adelante les voy a estar mostrando estos árboles como se ven. Y otro dato interesante que puede descargar esa aplicación. Y de ahí entonces tienes un tour guiado por esta zona que te va a hablar de la fauna y todo eso, y de la flora. Ya comenzamos recorrido. Estas tablas así cuando pisas se mueven un poquito. Sin embargo, no estoy preocupado de caerme porque tampoco es que sea mucho el movimiento. En el camino uno se va encontrando pues letreros como este que te van dando también un tour del lugar. Como pueden ver, y les mencioné ahorita, hoy es un día lluvioso. Así que el agua está bastante elevada. Está casi casi en las tablas. Pero al momento se mantienen un poquito más abajo. Ahora sí mi gente, este árbol por ejemplo es un árbol pterocarpus. Gracias a este árbol que este bosque lleva este nombre, hay muchos de ellos aquí. De hecho está rodeado de esos árboles. Están bien bonitos. Yo creo que es la primera vez, honestamente, que yo los puedo apreciar en persona. Así que ya saben que esto aquí en Palmas del Mar es un plus que le pueden agregar si por casualidad se quedan aquí en Airbnb o algo así, pues ya lo saben. Y en este recorrido, el primer letrero de algún sapo que ustedes se va a encontrar va a ser este, que te habla del sapito de labio blanco. Miren, por ahí está el coqui cantando. De verdad que es poco inusual escuchar un coqui hasta ahora. Eso es lo más que me ha sorprendido de este bosque, honestamente. Por aquí sigo en el caminito. Voy a hacer un poco de silencio para que ustedes puedan ahí en su pantalla escuchar el sonido de aquí. Y este lugar tan hermoso cuenta con 44 especies de flora, 52 de fauna y 51 acres de bosque pantanoso. Eso es un dato que les quería compartir. Y todo este camino entablado en el que me encuentro tiene una distancia de 3 cuartos de milla. Pero va por ahí disfrutando porque vas leyendo rótulos. Por ejemplo, aquí tenemos el del coqui común de Puerto Rico. Que por ahí, esos son los que se escuchan, que dicen coqui, coqui. Así que está espectacular esto aquí. Virtual tours. La salida es para allá. Según este mapita que uno se encuentra aquí observando. Pero para acá dice que hay algo virtual para ver. Eso voy a ir para que ustedes lo puedan apreciar conmigo. Me llamó la curiosidad. Este rótulo que dice que esto es una especie invasiva, le llaman los plecos. Honestamente yo nunca los he visto. Quizás están aquí. Estoy llegando a lo que es el final de este virtual tours. Vamos a ver. Bueno, el final es aquí. Honestamente pues no veo nada fuera de lo común. Nada diferente a lo que he visto en todo este entablado. Pero nada, ya saben que cualquier cosa pues pueden seguir el camino original. Que es más o menos lo mismo. Y este virtual tours básicamente rodea el camino original de la entrada a la salida. Pero lo que puedes apreciar es que ves diferentes rótulos que te siguen orientando sobre los animales que habitan aquí. Acabo de ver que hay aves también aquí que al momento no he visto ninguna pero que si aparecen ahí registradas como que es una buena posibilidad que te la puedas encontrar. Para darles un ejemplo, el pájaro carpintero aquí de Puerto Rico. Me encantaría verlo honestamente que se me diera esa oportunidad. Ya me estoy uniendo a lo que es el camino original que era ese. Yo vengo de acá que este es el virtual tours. Ahora hacia allá, la derecha, pues es la salida. Así que seguimos por ahí, corillo. Ahora acabo de llegar a lo que se conoce como el área de descanso según el mapa que te orienta sobre este lugar. Aquí tienen una mesita, tienen donde sentarse, tienen más información sobre este bosque. También sobre el gran árbol. Algo que tengo que recomendarles, que si vienen con niños, obviamente los vigilen bien porque miren la altura que tiene este entablado. Y un niño aquí cogiendo, pues se puede caer y puede pasar un accidente. Así que siempre con esa precaución, caminas con calmita de todas maneras. Así que ya lo saben. Y bueno mi gente, por aquí paso a recordarles que me pueden conseguir en Instagram como Alex Raya Bajo Taker y en Twitter Alex Taker Raya Bajo PR. Y ya saben que aquí la mejor manera para apoyarme es darle like al video, suscribirte a mi canal y compartirlos. Gracias por el apoyo siempre. Así que seguimos, corillo. Una planta que me llamó la atención caminando por aquí es esta hoja nueva de lecho de pantano. En verdad es bien bonita aquí. Se la voy mostrando. Parte de todo lo que tienen aquí para ver. Seguimos por ahí. Bueno y lo único que no me ha gustado del lugar y que realmente me entristece. Miren ahí tiraron una spray. No se llevaron la basura. Eso pone a uno triste porque dañan este recurso natural. Así que les he solto como siempre cuando visiten lugares así, por favor llévesen su basura. Y no sé si ha sido por la lluvia que han habido en estos días pasados, pero ahí está bastante elevada el agua de este pantano. Ya para esta zona, vamos a llamarla final de recogido, el agua está bastante más elevada de cuando comenzamos este viaje por aquí. Y aquí pueden ver más árboles de esterocarpus. Es increíble como ellos pueden crecer en esta zona pantanosa y ser tan grandes. Así que estamos ya culminando este recorrido del entablado. Bueno y por aquí ya está en la salida. Miren este comején encima de este árbol. Y este rótulo que dice la palma real. Que es esta que está aquí. Bastante alta y un poco diferente a las que se ven en las costas de las playas de Puerto Rico. Y una cosa que pues, aunque es bastante lógica, pero para que sepan que está prohibido el paso de bicicletas, de patines y patinetas en esta zona del entablado. Y para que sepan que en varios lugares de este bosque hay cámaras grabando. Así que un dato que les quiera compartir. Y yo creo que de las especies invasivas más conocidas o la más conocida de Puerto Rico, pues leguana de palo. Que por cierto, llegué a ver como dos de ellas en ese paseo que yo venía caminando. Así que aquí las puede lograr ver. Bueno y este lugar honestamente ha superado mis expectativas. El lugar está más lindo de lo que yo esperaba. Ver más cosas de lo que uno esperaba. Un lugar que ya saben, está abierto los siete días. De seis de la mañana a seis de la tarde. Está hecho para la familia. Así que vengan para acá, visítenlo. Si están de casualidad de visita en Puerto Rico, pues ya saben que esto es algo adicional que pueden agregar a su lista. Y aquí mi gente, donde inicié el video, lo voy culminando. No sin antes darle las gracias a ustedes por el apoyo, por los likes. Nos estaremos viendo como siempre en una próxima ocasión. En un próximo videito por ahí. Esto fue todo por hoy. Pero no me voy sin decirle que nos fuimos. No saludo. No saludo. Gracias por ver el video.